El Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, a través del CEPA, generó un nuevo producto que estima el contenido hídrico de los suelos. El CEPA, Herramientas Sateritales para el Seguimiento de la Producción Agropecuaria, es una plataforma que tiene como objetivo generar y difundir productos derivados de información satelital que sirvan para la toma de decisiones en el sector agropecuario. En este sentido, se actualizó un producto de balance hídrico hasta un metro de profundidad que se venía realizando con la incorporación de las provincias de San Luis y Santiago del Estero. Además, se generó un nuevo producto que estima el contenido hídrico hasta los dos metros de profundidad. El modelo de estimación consiste en un balance entre los flujos de entrada y salida de agua en el suelo a partir de características de la vegetación y de información meteorológica y edafológica. La principal fuente de entrada de agua considerada es la precipitación que se obtiene de las estaciones meteorológicas del INTA y del Servicio Meteorológico Nacional distribuidas a lo largo de toda la región. Por su parte, la principal forma de salida considerada es la evapotranspiración, la cual se estima a través de dos parámetros, la temperatura de superficie y el índice de vegetación normalizado, conocido también como índice verde o NDBI por sus siglas en inglés. Con toda esta información, se genera un balance hídrico que estima la cantidad de agua almacenada en el perfil del suelo. El producto final consta de mapas que expresan en forma porcentual y cada 10 días el contenido hídrico de los suelos con respecto a su máxima capacidad de retención. Sin duda, es un producto de gran utilidad para el sector agropecuario, ya que permite la planificación de labores o estrategias de manejo, por ejemplo, la elección de la fecha de siembra o la determinación del momento oportuno de fertilización. Permite delimitar ambientes, estimar rendimientos tanto a nivel local como regional y establecer periodos de déficit y exceso cítrico para los cultivos.